Puesto que con un desfile por las principales calles, donde participaron estudiantes de las diferentes instituciones educativas, los habitantes de Puerto Tejada se vincularon a la celebración del grito de independencia. Terminó en la noche con una gran presentación musical. La conmemoración de los 203 años de independencia en Puerto Tejada estuvo marcada por un extenso desfile encabezado por el alcalde. El objetivo, inculcar en los jóvenes el amor por la patria, no se reflejó en algunos estudiantes que se rajaron en la clase de historia. No sabían que se estaba conmemorando. Otros, aunque dudando, acertaron. Personas que observaban el desfile desde sus casas, aplaudieron la iniciativa. Y los estudiantes más que todo, principalmente los estudiantes. ¿Por qué? Para recordar esta fecha. Claro, sí, porque muchos estudiantes no memorizan que estamos celebrando, ¿no? Hay unos cunos. Que le están inculcando el amor a la patria. Que no se pierda la tradición, ¿sí? No debemos olvidar todas nuestras fiestas patrias. Una fecha muy especial donde se han juntado los alumnos desde el más pequeño hasta los niños más grandes. Y bien, ¿no? Me parece muy bien que el alcalde recuerde esas fechas y las conmemoren de esta manera tan especial para que no perdamos esas pautas en la historia que han marcado, ¿no? El desfile fue acompañado por las bandas marciales de jardines infantiles e instituciones educativas. Se exhibieron pancartas con mensajes que para muchos refleja una verdad que vive escondida. Estas carteleras nos muestran cómo a la salida de los españoles se quedaron los ingleses aquí controlando los recursos. Después de la Segunda Guerra Mundial, los ingleses fueron reemplazados por los Estados Unidos que pasó a ser una potencia de primer orden. Y ellos son los que tienen el control de estos territorios hoy en día. Para el alcalde de Puerto Tejada, conmemorar esta fecha contribuye a que se sienta más el amor por su tierra. El 20 de julio es una fiesta que no les puedo olvidar, donde convocó a todos los más importantes, que son los niños, niñas, jóvenes de nuestro municipio, para que realmente vean la importancia de nuestras fiestas. Bueno, ahí estamos demostrando que tenemos un poco de independencia, aunque siempre la independencia no ha sido absoluta, siempre dependemos de algo. Y creo que Puerto Tejada depende de quién, de nosotros como comunidad para sacarlo adelante. Después del desfile patriótico, el Día de la Independencia en este municipio fue cerrado con artistas locales y el encuentro de dos grandes artistas de esta tierra, Álvaro del Castillo y Javier Vázquez, ambos exintegrantes del Grupo Nietzsche. La verdad que me siento contentísimo, gracias al señor alcalde, por este detalle tan lindo, por reconocer sus artistas, porque son muchos artistas que ha dado esta tierra. Para Telepacífico en la región, informó Wilma Rodríguez.